hola a todos chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en interfaz coleccionista un fin de semana más con todos vosotros y como habéis podido ver en la miniatura del vídeo que acompaña en cuestión hoy tenemos y os voy a mostrar el que es sin lugar a dudas el mejor VGA box disponible a fecha de hoy en el mercado para Dreamcast aquí a mano izquierda podéis ver el oficial japonés que solamente se distribuyó en japón para la consola de sega y aquí a mano derecha pues uno clónico de tantas opciones clónicas que hay en cuestión de VGA para esta consola pero el que os traigo hoy pues me ofrece una serie de requisitos y mejoras incluso por encima del oficial japonés vamos a ver las desventajas que nos ofrecían pues los VGA clónicos chinos como lo llamo yo que me deparaba el oficial en comparación con la cantidad de VGA clónicos que había y por supuesto que nos ofrece el que voy a mostrar a continuación que se eleva muy por encima del oficial de sega japonés ya sabéis todos vosotros los que lleváis un tiempecito con el canal pues que soy una persona muy exigente muy sibaritas sobre todo con la calidad de imagen y sonido en mis sistemas que no soy muy partidario de modificar una consola y que si lo hago pues tengo procuro tener otra aparte completa para coleccionar y sin modificar sin haber sido abierta porque no me gusta mucho el tema de modificaciones pero que en el caso de hoy este VGA box me eleva la calidad de imagen de drinkas a otro nivel y que en conjunto con el framemeister pues parece un juego y no no exagero un ápice de next gen de nueva generación por la nitidez viveza de colores absolutamente todo un VGA box que os recomiendo desde ya independientemente de que tengáis o no el framemeister y de que tengáis pensamiento o no de haceros con el rescalador pero antes de nada vamos a ver qué nos depara los pros los contras y una serie de cositas que hay que tener en cuenta antes de adquirir este VGA box así que gente vamos con la intro sentados poneos cómodos y vamos a disfrutar del que es sin lugar a dudas el mejor VGA box para drinkas hoy en interfaz coleccionista toro VGA box bueno gente pues en esta cajita donde viene este pepinazo de VGA box esta bestia parda y aparte de esto pues pedí este cable SCAR de alta calidad para la consola de sega para conectarla junto al VGA y al framemeister y antes de nada pues diré dónde puedo adquirir este VGA box pues lo tenéis como es lógico en ebay empujado de segunda mano o en la página oficial que es donde lo recomiendo llamada mejorbros.com os iré mostrando imágenes para que lo veáis mientras hablo y os digo de antemano que os vayáis directamente a la página oficial porque en ebay la gente es muy lista y lo está vendiendo de segunda mano por encima del precio que podéis adquirirlo la página oficial nuevo a estrenar o sea que es un sinsentido olvidaros de ebay y podéis ir directamente a la página oficial llamada veja bros.com que como su nombre indica y podéis leer artisanal retromodding pues es una persona que se dedica pues eso a las modificaciones en este caso de cableado para consolas y lo que ha hecho con este VGA box os digo ya de antemano que es para quitarse el sombrero una auténtica maravilla lo que ha realizado el trabajo realizado con este aparato de hecho yo le escribí un email en inglés eso sí si tenéis que comunicaros con él o si tenéis alguna duda antes de pedirlo o algo le escribís en inglés y tardó vamos en el mismo día pues un poquito más tarde pues ya me estaba respondiendo o sea que seriedad en ese sentido al 100% y me dijo pues eso que cualquier duda que me surgiera que se lo preguntara etcétera y que nada que gracias por mis palabras y que a disfrutarlo y tanto porque la calidad que me está dando es bestial así que bueno antes de pasar al unboxing de estos chicos voy a hablar un poquito de los VGA clónicos del oficial de sega y ahora ya empezamos en profundidad con el toro VGA box porque como yo digo este tema y lo dije ya en el último vídeo se merece un vídeo en concreto que es este y no un vídeo de pasada de dos minutos porque quiero explicarlo todo bastante bien vamos a ver por todos vosotros ya he sabido como se suele decir que la calidad de imagen que nos ofrece Dreamcast estaba y está pues un paso o más por encima pues de sus competidoras Dreamcast podía y puede sacar pecho de que tiene una calidad de señal de vídeo increíble ya sea por VGA box o incluso por el cable rgb oficial o incluso por super vídeo que era como yo lo usaba antiguamente cuando no tenía ni siquiera el cable rgb pues es una consola que se ve muy bien para entendernos con una viveza de colores nítida etcétera que no se ve nublado borrosas en una consola que se ve muy bien ahora eso sí cuál era y cuál es el mejor cable para sacarle el máximo partido de imagen a Dreamcast o sea lo que son los famosos 480p progresivo de señal de vídeo pues el VGA box teniendo en cuenta de que el oficial de sega solamente se distribuyó en japón pues aparecieron 400.000 chorrocientos clónicos de VGA box como éste que tenemos aquí a mano derecha pero que pecaban y pecan de un error que yo para mí es inaceptable en un VGA box que son los llamados jail bars diréis más de uno bueno jacobo eso de los jail bars que es cuando tú conectas un VGA box a la consola y el televisor sea monitor televisor LCD lo que sea cualquier cosa que tenga entrada VGA para mí la imagen ha de ser 100% limpia y nitida o sea cristalina perfecta en los VGA box clónicos de estos chinos pues podíais apreciar de hecho pondré fotos una especie de líneas verticales de trasfondo esas líneas verticales pues se bautizaron y se bautizan como jail bars y si usáis un juego digamos que tenga bastante colorido un Sonic Adventure un Jet Set Radio etcétera pues entre comillas se disimulan un poco a la hora de jugar pero si usáis un juego que se vea llamémoslo así oscuro o sea un Resident Evil Code Verónica un Illbleed ya me entendéis pues esas líneas verticales los jail bars cantan pero tela y al final pues como yo digo pues acaban mandando el VGA box pues a otro sitio o sea yo prefiero jugar por RGB oficial aunque tenga aunque no llegue a esos 480 progresivos a jugar con un VGA box clónico y que me ofrezca pues el tema de los jail bars que eso al final es que no puedo yo por lo menos no pues habrá gente que lo habrá conectado y se cree que eso es normal o que no le da importancia etcétera y como yo digo tira para adelante pero que yo para mí fue inaceptable y no lo soporto de hecho este clónico que veis la mano derecha pues fue regalado y lo usé un par de veces y al final pues acabado usando pues el RGB oficial de la propia Sega que hice más adelante pues me hice con otro VGA box que no tengo ahora mismo y os lo digo también por si tenéis pensamiento de comprar o lo que lo descartéis por completo que es el de trincas no trincas con del de trincas conté que os dejaré imágenes por aquí que pagué por él en su día 50 euros completo y en perfecto estado y no miento fue recibirlo probarlo y tal y como lo probé guardarlo empaquetarlo y al otro día por la mañana devolverlo para que me devolvieran el dinero jail bars lo mismo me gasté más en ese VGA box y seguían saliendo los jail bars los jail bars pueden ser en mayor o menor medida pueden cantar más o menos pero si se siguen viendo ya os digo de antemano que no lo quiero o sea me cogí un bosqueo aquella vez porque me di mucho gracia fue unos 50 euros digo bueno esto se tiene que ver ya del de lujo y que va al final podéis olvidar de él el que lo quiera por nivel de coleccionismo pues bueno pero yo acabé devolviéndolo entonces qué hice pues irme ya como se suele decir a tiro hecho y comprar el VGA box oficial japonés independientemente y como siempre lo digo sea en el tema de los videojuegos o en el tema que sea independientemente de que una persona disponga del dinero o no se lo pueda permitir o no etcétera cada uno tiene su economía x pero mi consejo es el siguiente si tenéis el dinero y os lo podéis permitir olvidaros de cables clónicos olvidaros de porquería y de chuminadas y directamente a un buen cable en este caso el oficial o el toro VGA box y zanjais el problema por completo porque en aquel momento no fue hasta que me hice con el oficial japonés en el que desaparecieron por completos los jail bars y me di cuenta de toda la porquería de toda la basura la bazocia que eran los los VGA clónicos los cables digamos que iban directamente sin ser VGA box de la consola digamos y que termine en terminación en VGA de todos los convertidores de RGB a VGA al final todo eso es basura o te gastas el dinero como yo digo si te gastas la pasta te la gastas bien y te olvidas de problemas y el VGA box oficial de sega pues me ofrecía hasta ese momento una calidad de imagen increíble increíble perfecta 480 progresivos super nítido clara viveza de colores y jail bars cero una imagen completamente perfecta y además eso lo podéis ver porque cuando conectáis un juego en el momento que el juego pasa del juego ingame a una secuencia de vídeo o algo en el que hay un segundo de imagen negra que se ve completamente negra la pantalla hasta que cambia lo que sea en esa imagen negra si esa imagen está completamente limpia y perfecta es que no hay jail bars si esa imagen por ejemplo la tuvierais conectado con cualquier VGA box varado en ese momento en el que está la imagen negra vais a ver perfectamente las líneas verticales y os digo ya que yo por lo menos eso no lo soportaba entonces qué error llamémoslo así entre comillas o qué despiste no sé si bueno tampoco es un error pero bueno se podía llamar así cometió sega en aquella época a la hora de realizar su propio VGA box pues que había juegos que soportan VGA la mayoría pero sabéis que hay otros juegos pues como que no por ejemplo el Skate of Arcadia en versión PAL no soporta VGA Resident Evil Code Verónica no soporta VGA el Tokyo Highway Challenge aunque lo ponga la contraportada que ya lo dije por aquí tampoco lo soporta es un error y ahí la solución la única es irse a por la versión japonesa que si soportan VGA la versión americana supongo yo que también pero si os quedáis con la PAL pues aquí tenéis digamos la pega es que tenéis que tener sí o sí dos cables el VGA para los juegos que soporten VGA y el RGB para los juegos que no soporten VGA a dónde quiero llegar con esto pues que con Toro VGA box se soluciona por completo ese pequeño lapsus o detalle que tuvo sega que no bueno que tuvo lo que no tuvo en cuestión mejor dicho porque con este VGA box que vamos a pasar a ver a continuación nos quitamos esa papeleta del medio así que gente vamos a cambiar el ángulo y vamos a ver más de cerca este VGA box y voy a explicaros sus características bueno chicos aquí tenemos ya el VGA box oficial japonés a mano izquierda y el Toro VGA box de Turquía de Behar Bros a mano derecha y ya como podéis ver pues tantas quiera que no la diferencia de tamaño entre ellos lo primero que llama la atención es que el VGA box oficial tiene el conector pues sellado al propio VGA box y en el caso del de Turquía el Toro VGA box pues tenemos el conector que viene de manera independiente ya que una de las ventajas de este VGA box es que podemos adquirir todo tipo de conectores como por ejemplo en vez de terminar en el conector de Dreamcast pues que termine en un VGA y así quedaría pues el Toro VGA box en el caso del oficial como podéis ver pues aquí teníamos la salida VGA y la salida de audio mediante jack y en el otro lado pues teníamos salida de vídeo compuesto salida de audio L&R y salida super vídeo pero que cuando usábamos el VGA teníamos que forzosamente sacar el audio por el jack no valía que usáramos la salida VGA y el audio por L&R que era la mejor opción de hecho aquí teníamos el selector mediante VGA o a la derecha televisor para todo lo que concierne a este lado de aquí esto sería pues el mejor VGA box de Dreamcast sin contar el que vamos a ver a continuación que es este bueno lo primero que llama la atención pues es el diseño ya que posee dos tapas de plástico azul de plexiglas bastante chulo por cierto y vámonos directamente al ajo porque aquí ya como podéis ver tenemos una salida SCAR RGB la gran ausente en el oficial que acabamos de ver hace un momento de hecho aquí teníamos la salida SCAR en este lado teníamos la salida VGA y ya por fin la salida estéreo independiente L&R nos olvidamos del jack en este caso y aquí viene la magia también que no es interruptores 5 si contamos uno más que hay aquí en su interior que lo mostraré en fotos que hacen posible pues esta virguería de VGA box lo primero es capaz bueno mejor dicho es un VGA box dual que quiere decir que estaremos disfrutando a la vez de señal de vídeo tanto por aquí como por aquí y de señal de audio tanto por SCAR como por aquí de tal manera que podríamos conectarlo y sacar la imagen en dos televisores uno por RGB y otro por VGA en el mismo cable de RGB iría también el audio y en el mismo cable digamos de VGA por aquí sacaríamos el audio yo en mi caso pues uso la combinación de jugar mediante SCAR y el audio pues lo saco de aquí directamente al home cinema aquí los interruptores y aquí donde viene como yo digo la magia tenemos el primero que veis a mano izquierda que es para apagar o encender los scanlines que si bien ya he dicho más de una ocasión yo no soy amante de ellos estos interruptores físicos pues nos hacen disfrutar unos scanlines que para algunos juegos de drinkas sobre todo en dos dimensiones pues la verdad que le van bastante bien yo no lo uso porque de hecho si quiero scanlines ya el framemeister me ofrece unos scanlines mejores que los de este VGA box y con 40.000 opciones para su configuración pero aún así es algo muy de agradecer y bienvenido sea que traiga esta opción el segundo interruptor que vemos aquí a mano izquierda llamado WIT nos propone pues el tema de seleccionar la anchura de los scanlines cuando aquí lo tenemos activado el tercer interruptor tiene una doble opción cuando los scanlines están desactivados con este interruptor ajustamos la luminosidad de la pantalla clara u oscura yo en mi caso siempre la dejo clara y en el caso de que los scanlines estén activados con este interruptor ajustamos lo que son las líneas horizontales de dichos scanlines y el último interruptor y en el cual viene la magia nos permite seleccionar aunque sea dual ahora lo aplicaré entre VGA y RGB si seleccionamos RGB la resolución que va a salir por aquí en la del juego tal cual es decir pues por ejemplo 576 entrelazado en el caso de que el juego no admita digamos señal VGA ahora bien si jugamos con un juego que sea compatible con VGA seleccionamos VGA y por aquí este aparato nos saca la señal de VGA en la que nos está transmitiendo por aquí es decir que nos estaría sacando los famosos 720 x 480 progresivo mediante SCAR y para SCAR pues he querido comprar en combinación con el VGA pues este cable de alta gama que había conectado aquí y por el otro extremo pues a la entrada del frame meister esto tiene también una gran ventaja y es que cuando conectábamos un juego por VGA siempre se os quedan o al menos en mi caso pues una franja negra o bien izquierda o bien a la derecha o bien un poquito izquierda y derecha de la pantalla pero al sacar la señal VGA por SCAR en mi caso se me queda ya la pantalla prácticamente completa de hecho solamente tengo que desplazar con el frame meister un poquito la imagen o bien a derecha o bien a izquierda y ya me ocupa toda la pantalla algo que es una maravilla aquí también tenemos justamente en el centro un poquito desplazado de la derecha un led en azul con el cual se puede ajustar la luminosidad y un interruptor aquí en medio pues que nos vale también para tanto el modo synth como del modo C synth ya os digo que es el VGA más completo del mercado no el más caro porque más caro es el oficial ya por nivel de coleccionismo está alcanzando unos precios exagerados sobre todo os invito a que deis una vueltecita en ebay pero como podéis ver y estáis viendo ya hace un momento las imágenes de los juegos que he capturado pues veis claramente a través de la foto del del frame meister que saca pues 720 x 480 progresivo para los juegos que sean compatibles con VGA y para los que no pues tenéis la señal entrelazado que supera incluso al cable rgb oficial de drinkas hay algunos juegos que según tengo entendido y leído que aunque no soporten VGA conectándolos con el toro VGA box en el momento que la consola digamos se está arrancando con la bios cuando suena el famoso bip y está el loguito de drinkas pues si en ese momento pulso el botón de rgb a VGA dice que te reconoce la imagen todavía no he probado ese detalle según los juegos y algunos que dicen que sí otros que dicen que no o sea que de alguna manera el VGA debes a la prueba pues te fuerza digamos esa resolución en los juegos que no son compatibles yo todavía no he probado ese detalle pero que como habéis podido ver el tema del sonic adventure pues se ve de lujo increíble ya no puedo sacarle más calidad de imagen a esta consola corre por ahí circula un mod llamado hdmi en el cual se puede abrir drinkas soldarle una placa con salida hdmi y directamente la consola mediante salida hdmi pues ya te saca los 1920 x 1080 progresivos que es la misma resolución que me está sacando el frame master pues con el toro vga de por medio pero que prefiero esta opción porque entre la configuración que me ofrece el toro vga que son bastantes en los que al carline se refiere más todas las opciones que tengo el frame master pues más completo creo yo que es imposible así que chicos vamos a pasar a la despedida porque yo creo que ya que poco más me queda que comentaros de este grandioso complemento para vuestra consola bueno chicos pues con esto finalizamos el vídeo de hoy no sin antes comentaros tres cosillas que quiero que tengáis en cuenta antes de haceros con él la primera esto no es un reescalador como mucha gente se ha creído en los foros esto no rescala 1080p ni 720 ni nada esto saca 720 x 480 progresivos es lo primero que quiero que tengáis en cuenta y lo segundo que mucha gente que se lo ha comprado lo ha conectado a su televisor retro de tubo de toda la vida y ya está reclamando a la persona al turco en cuestión que esto no me saca progresivo que tal y cual que está defectuoso no no es que esté defectuoso es que tu televisor no soporta señal progresiva mediante RGB tenéis que tenerlo muy en cuenta le echáis un vistacito al manual de instrucciones del televisor o si no que modelo de tele tengo a Google y al mirar las especificaciones a ver si ponen RGB input que soporta o no señal progresiva tenedlo muy en cuenta porque no todos los televisores ni todos los monitores soportan señal progresiva mediante RGB en los televisores de hoy en día pues yo creo que no habrá ningún problema tampoco lo he probado porque yo de aquí no lo conecto directamente a la tele por RGB para ver si me muestra progresivo va al frame master y de ahí pues HDMI tenedlo muy en cuenta y lo tercero pues que el interruptor que está justamente aquí en medio pues que está un poquito de difícil acceso hay gente que le quita la tornillería para poder pulsarlo pero vamos al final pues tendrías que coger un bolígrafo y pulsarlo pues introduciéndolo desde aquí porque está justamente en esta zona pues está un poquito de difícil acceso es la única pega si se le puede llamar alguna pega pero vamos que es un producto sumamente recomendable y con una calidad 10 ya os digo que por VGA no hay diferencia de calidad respecto al oficial de SEGA pero que me ofrezca la misma calidad por RGB más todas estas opciones más el audio en estéreo LIR que lo puedo combinar mediante RGB es una auténtica virguería una maravilla que os lo recomiendo ya encarecidamente tengáis o no rescalador porque vais a disfrutar de drinkas como vamos como ningún cable os va a dar esa calidad de imagen os lo garantizo y por supuesto acompañarlo de un cable SCAR de calidad que este es el mismo que viene en la página oficial de Behar Bros con todos los pines bañados supuestamente en oro el sellado del cable todo un cable de alta calidad y ya como suelo decir yo Sanse acabó el tema de los cables pues chicos pues esto es lo que os traigo para hoy como siempre me dejáis un like si os ha gustado el vídeo un dislike si no os ha gustado que te suscribas al canal que compartas el vídeo en las redes sociales para hacer crecer esta comunidad y que en el próximo vídeo pues todavía no sé que voy a traeros ya veré si continuamos con los vídeos de mi colección Play 1, Play 2 o Xbox original si os traigo últimas adquisiciones que sabéis que no lo muestro todo y ahí tengo pues material que vine arrastrando de meses anteriores para traeroslo aquí al canal la edición de coleccionista que estoy en espera de recibir de Japón no creo que venga esta semana pero bueno me tienen que venir cableado de retro gaming cables de Inglaterra la consola de SEGA que también me viene a finales de este mes o sea que dependiendo de lo que reciba esta semana o de lo que me deja grabar pues ya traeremos por aquí una cosa u otra pero que como siempre digo todo irá llegando a interfaz coleccionista pues para disfrutarlo aquí con todos vosotros así que gente Toro VGA Box el mejor VGA Box disponible para drinkas los que lo tengáis pues me dejáis por aquí abajo vuestros comentarios los que no lo tengáis si tenéis cualquier tipo de dudas no dudéis en comentármelo ahí porque puede que se me haya escapado algo o no os haya quedado algo totalmente claro pues me lo decís ahí y os lo soluciono vamos de la manera más clara y fácil posible así que chicos un buen fin de semana como siempre digo lo que queda de él que os cuidéis que disfrutéis mucho de los videojuegos sobre todo con este con solón con drinkas y que nos seguimos viendo por aquí por el canal como es habitual en una semanita os mando un saludo y un fortísimo abrazo